Me encanta este proyecto porque a mí me gustan las plantas, me gusta cuidarlas. Yo he aprendido de que es bueno tener plantas porque de ahí se puede producir la comida. Sofía pertenece a una de las 100 familias que participan en el proyecto Terraza Verde, que implementa la Fundación SCAD junto con la Parroquia de San Marcelino Champañat, en 19 barrios de la localidad de Usme. En Bogotá, Colombia. El concepto de la Terraza Verde busca muchas cosas, como el gran objetivo es ayudar a fortalecer a la comunidad a través de generar una mayor conciencia ambiental y específicamente en el manejo de residuos sólidos, porque en este momento están yendo al relleno sanitario Doña Juana, que es donde generan mayor impacto. Entonces lo que queremos es ayudar a generar la conciencia de los impactos que eso puede generar, que aprendan a separarlos de los otros residuos y que aprendan lo que pueden hacer con ellos. Usme, históricamente asentamiento de personas que han llegado desplazadas por la violencia, tiene una población de 432.724 habitantes, de los cuales 29% se encuentran en situación de pobreza y 5% en pobreza extrema. Este proyecto de Terraza Verde, primer objetivo, que las familias empiecen a hacer la separación de los residuos orgánicos. Segundo, formación, que las familias se formen. ¿En qué se van a formar? En todo lo relacionado con la agricultura urbana. Y tercero, que empecemos también nosotros a hacer ese cambio de mentalidad. Cómo se hace el compostaje, cómo se saca el abono, cómo se siembra una mata, cuándo hay que regarlas, cuándo hay que consentirlas. Diariamente en Bogotá llegan al relleno sanitario de Doña Juana aproximadamente 7.000 toneladas de desechos, de los cuales 4.000 toneladas son residuos orgánicos que podrían tratarse y convertirse en compost. El proyecto Terraza Verde cuenta con composteras que almacenan semanalmente 100 kilogramos de residuos orgánicos. Estas tardan tres meses en generar 60 kilogramos de compost, utilizado para abonar los semilleros, las plántulas sembradas y mezclar con la tierra para los jardines verticales que reciben las familias participantes del proyecto. Yo le echaba solo tierra, pero no sabía que eso era con desperdicios, que era con cáscara de huevo. Eso no lo sabía y ya lo he aprendido. Y me ha gustado mucho. Normalmente le hice la basura y todo lo echa a la basura. Lo que sale, que los desperdicios de las papas, de los plátanos, estas cosas uno las bota a la basura. Aquí hemos aprendido que no, que eso no es basura, que eso es reciclable y además es tratable. Se puede revolver con tierra y esto se va a convertir en abono para las mismas planticas. Cada una de las familias participantes recibió tierra fértil, una huerta vertical, abono producto de las composteras de la misma Terraza Verde y semillas de lechuga, acelga, pimentón, ají, uchuba y aromáticas. Este espacio permite la formación y el fortalecimiento comunitario en torno a la producción de alimentos, donde los niños también son protagonistas del proceso. Con los niños es un reto más fuerte, pero el objetivo es empezar a involucrarlos en los temas ambientales y sobre todo en el proyecto Terraza Verde. Cómo empezar a cultivar, pero aprendiendo desde qué es una planta, qué es una semilla, cómo funcionan, diferencia de plantas. Las distintas plantas nos enseñan bastante y también cómo la agricultura urbana, que me parece muy importante porque si cada casa tuviera su huerta o algo así, pues la crisis económica sería menos. Poco a poco se han ido tejiendo una red con las familias, entonces es interesante cómo entre ellas, sin decirles nada, han empezado a cambiar productos, a comunicarse conocimientos, a compartir ideas y esto ha permitido también que la comunidad cada día se vaya fortaleciendo, no solamente en la agricultura urbana, sino que se fortalezca cada día también en la parte de comunidad. Esta red comunitaria ha impulsado también el emprendimiento con la comercialización de productos derivados de las huertas domésticas. En este momento mis productos están siendo elaborados con un poco de la materia que está produciendo la huerta, lo estoy vendiendo a mi comunidad, es la que me está generando el consumo, ellos están probando todos los domingos los productos. Si nuestra gente, nuestras familias se capacitan, si se tiene la idea de la agricultura urbana que se puede cultivar en nuestras terrazas, téngalo por seguro que vamos a tener en un futuro una seguridad alimentaria en nuestra comunidad. La Fundación SCAT planea continuar con la capacitación y formación de las familias para que implementen sus terrazas verdes y así motivar su espíritu emprendedor. También se continuará la divulgación de esta experiencia para que se replique y tenga el mismo impacto en otros lugares.